Tengo para presentarles a una querida oradora, a una invitada de lujo, la señora Patricia Bullrich. Y como soy un caballero, le voy a ceder la palabra, unas palabras, Patricia, para nosotros. Quiero primero agradecer a Javier por esta posibilidad. Quiero hablarle a los 6.400.000 ciudadanos que junto a ustedes votaron por el cambio en la Argentina para que el 19, ahora Javier sea el próximo presidente. Les quiero pedir a estos 6.400.000 ciudadanos que con el corazón, que con el alma, que con el cerebro, que con lo que les está pasando en la Argentina. En esta Argentina, piensen un minuto, seguir viviendo en esta Argentina, en esta Argentina de las mafias, en esta Argentina de las prebendas, en esta Argentina de los privilegios, en esta Argentina de funcionarios ricos y ciudadanos pobres, en esta Argentina donde los que trabajan como funcionarios tienen todo y el pueblo, y el pueblo no tiene nada. Por eso, les quiero pedir a todos los ciudadanos que me acompañaron, que eligieron una opción de cambio. Esa continuidad se tiene que terminar y la tenemos que terminar el 19, el domingo. Y que tenemos que apoyar, tenemos que apoyar el cambio, el cambio, el cambio que implique que los ciudadanos son más importantes que las estructuras burocráticas del Estado, que los ciudadanos no van a estar nunca más abajo y el cambio de los masas que los aplastan, que los someten. Y por eso, para este cambio... ¡Masa, basura, o solo la dictadura! ¡Masa, basura, o solo la dictadura! Para este cambio profundo que tiene que hacer la Argentina, he decidido, junto a muchos y muchos y muchos dirigentes y sobre todo ciudadanos que nos acompañaron, decirle a Javier, te tocó el turno, fuiste el que ganaste la opción de cambio y con patriotismo te acompañamos Javier para que seas el próximo presidente de los argentinos. Muchas gracias. ¡Mig 타, presidente! ¡Mig qualidades, presidencia! ¡Mig�� clandestiname! ¡Mig tä, presidente! ¡Mil ja, presidente, presidencia! ¡Mig den, presidente, presidencia! Gracias.